Soluciones Estéticas 809-763-2244 Por ahí me escribe el WhatsApp Lo que usted quiera preguntar Que con muchísimo gusto le atiendo Claro, cuando se termine el programa, ¿verdad? 809-763-2244 Estamos aquí en Santo Domingo En la Ramón del Orbe 33 Mirador Sur Ramón del Orbe Número 33 Mirador Sur Todos los días, de 9 a 1 De 9 a 1 Por orden de llegada, no hay que hacer cita Y las consultas son gratis ¿Entendió? No hay que hacer cita De 9 a 1 y las consultas son Gratis, de 9 de la mañana A 1 de la tarde ¿Qué le parece? Si es que ahí estamos para servirle Usted se consulta, le decimos lo que Necesite y se lo hace cuando usted desee Se le hace su evaluación gratuita De lunes a sábado, de 9 a 1 No hay que hacer cita Porque es por orden de llegada Para cualquier otra, tengo manchas Quiero llenarme los surcos Tengo, quiero ponerme la toxina botulínica El botón, quiero ponerme el plasma Todos los tratamientos de medicina estética Y recuérdense que tenemos también Nuestros productos No pude traer la gemelita, la otra Pero trae nada más esta, me quedó la otra Pero la vamos a probar solo Vamos a ver si me enfocan Recuérdate que eso es un colágeno Hecho con un mecanismo de acción Tal que traspasa la capa córnea de la piel Para cara, cuello, ojos, etc Y el colágeno tiene la capacidad de pasar La capa córnea inmediatamente Hacer su efecto nutritivo e hidratante Vamos a coger un poquitico Vamos a ver si me lo enfocan aquí Nos lo vamos a poner en esta mano Como siempre hacemos, un poquito Ojos, cara y cuello Como ustedes ven Lo esparcimos bien Eso se pone debajo de los ojos Toda esa bolsita que hacen ahí Esa arruguita que salen ahí Que molestan tanto Y vamos a comparar las dos manos Mire donde me lo puse Y mire donde Mire la cantidad de arruguita que hay aquí La tensión superficial que hay aquí El brillo natural que me da el colágeno Y eso que arriba falta el ácido hialurónico Que no lo traje Así mismo sucede Con la cara y cuello Claro Y como decimos siempre El que no le guste la crema Lo tenemos en suero Ácido hialurónico para el área de los ojos Cara y cuello Tratamiento suizo para a su alcance Ya lo saben Señores Entonces vamos a poner el teléfono en pantalla Para comenzar a recibir sus preguntas Testimonio Ojalá Que nos llame alguien Que se haya puesto Cualquiera de los tratamientos Recuerden que tenemos tratamiento para manchas Esa mancha Melasma Esa cosa Después del embarazo Por el sol Por lo que sea Tenemos el tratamiento De relleno de surcos Y arrugas Con ácido hialurónico Tenemos el tratamiento De bot Otra Tucina botulínica Para el área de los ojos Tenemos el plasma Rico en plaquetas Para rejuvenecer Y fortalecer Cuello Cara Ojos Y frente Tenemos el tratamiento De reestructuración Dérmica Ultrasónica Que se da para las manchas Se da para Hidratar Y rejuvenecer La capa córnea De la piel Oye Tenemos de todo Muy bien Buenas noches Adelante Si Buenas doctor De donde nos llaman Del barrio 27 de febrero Ah 27 de febrero Muy bien Adelante Yo quiero saber doctor Porque yo tuve Breyce Hace uno Duré como 8 años Con ellos Y tengo hueco En cada En los dos lados Si en los dos lados Entonces Yo soy una persona De 61 años Y quisiera saber Si pueden hacer algo Por mi Si 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 Mira ese ácido hialurónico Como tu lo viste El tratamiento Se da Es inmediato el cambio Por eso yo regularmente Le tomo una foto A mis pacientes Antes y después Y digo mira como viniste Y mira como te vas El cambio es inmediato No es agresivo No es doloroso No es inflamatorio Y corrige inmediatamente La zona aplicada Así es que Ya tu sabes Tu me puedes llamar Si quieres saber precio Lo que sea Al 809 763 2244 Ponerme un whatsapp Míralo ahí en pantalla 809 763 2244 Al final del programa Yo lo contesto todo A veces no inmediatamente Pero regularmente Todo No me acuesto Sin contestar Todas las preguntas Que me hacen al whatsapp Al 809 763 2244 Muy buenas noches Adelante Sí buenas ¿De dónde nos llama? Doctor Adelante Doctor Sí Yo tengo un pequeño accidente En el medio de la De la Aló Sí ¿En el medio? En el medio de la De la De la De la De la De la Entonces Ahí Tenemos eso que tuviste Que se llama ácido Dialurónico Se inyecta Para hacer subir el tejido Y que no se vea tan profundo La cicatriz Así que esto Tú te lo puedes aplicar El tratamiento es inmediato Te tiro tu foto antes Y después Para que veas Te puede durar un año Año y medio Hasta más Antes de absorberse El tratamiento Porque es un tratamiento A base de unas proteínas Que vamos a llamarle ácido Dialurónico Que se absorben Se nutren las células Alrededor del área Donde se pone Y por eso No queda permanente A mí yo soy No me gustan esos Implantes permanentes Porque pueden haber Variaciones en el cuerpo Entonces eso se queda ahí Mientras que si no Es mejor Así es que Ya ustedes saben Que eso Para ese tipo de afecciones Lo podemos utilizar También la toxina botulínica Hay gente me dice Y el botox Sí se puede utilizar Porque el botox No rellena Porque mucha gente me dice Doctor Me quiero poner botos aquí No, no, no Eso no rellena El boto es para estirar Estirar área frontal Sobre todo Hiperorbitaria Y también Para la hiperhidrosis Que eso es El sudoración excesiva Manos Axilas Mire, yo quisiera saber Si usted utiliza el hilo PDO Todavía no Todavía no Lo que pasa es que le estoy dando Un tiempo Para ver Porque lo hicimos El curso Fuera en Miami Estamos viendo A ver los pacientes Que se le aplicó Que tiempo le dura Pero no tengo Ni en favor Ni en contra Nada que decir Hasta que con mi experiencia Yo lo pueda hacer Pero ahora no Ahora no lo estoy haciendo Si veo que el resultado Es bueno Entonces ya lo pondremos aquí Pero por ahora no Muy buenas noches Adelante Buenas noches ¿De dónde nos llaman? De Sabana Perdida Sabana Perdida Adelante Yo quiero saber Si Si La mancha del hígado Que ya tiene todo el cuerpo Cogido Solamente me queda mancha Del color mío En la cara Para yo quitarme La mancha de la cara Del color mío Bueno eso tendría yo que verlo Porque A ver si es su metabolismo Que está mal Como usted me dice Del hígado Cuando es así Y el funcionamiento Del hígado Impide la formación De melanina Normal O sea la que tiene El color de su cuerpo No hacemos nada Con hacerle tratamiento Por afuera Porque va a seguir Produciendo ese tipo De melanina De oscura Pero si yo lo vemos Yo le podemos dar Una mejor orientación Y como usted sabe Nuestras consultas son gratis Usted va Y yo le digo Si Se puede dar tratamiento O no No se puede dar tratamiento Buenas noches Adelante Muy buenas noches Buenas Colgó Bueno Está bien Recordándoles Que estamos De lunes a sábado De 9 a 1 Por orden de llegada En la calle Ramón Del Orbe 33 Mirador Sur Y que las consultas Son gratuitas Ahí está nuestra dirección Calle Ramón Del Orbe 33 Mirador Sur Cerquita De la embajada De Venezuela Una cuadra Y nuestro celular Whatsapp 809-763-2244 Me puede llamar Yo no doy precio por televisión Pero si me llaman por teléfono Con muchísimo gusto Muy buena noche Adelante Aló doctor Si adelante Si yo le estoy llamando Porque yo he gastado Mucho dinero En mi cara Me he hecho Leyes Y me he hecho He usado Hidroquinona Y se me blanquean Pero desde que cojan El reflejo del sol Vuelven peor Las manchas Mira Hay un tratamiento Que se llama Retructuración dérmica Ultrasónica Que o sea Claro Trata las manchas Como tales Pero fortalece El tejido subdérmico Para que tu sistema inmunológico No reaccione así De frente al calor Al sol Al estrés Por eso es que te da Tanto éxito Pero recuerda Para no echar para abajo Los tratamientos Que tú has tenido Que el tratamiento De mancha es largo Eso es casi permanente Porque no sé Lo que hemos sufrido De mancha Tenemos la particular De darle duro Y permanente Para qué Para que no vuelva a salir Fortaleciendo Nuestro sistema inmunológico Dérmico Y así nuestra piel Queda del color natural Por eso te digo A lo mejor te anda No sé A lo mejor te han dado Buenos tratamientos Pero recuerda Que hay que permanecer Por largo tiempo Utilizando el tratamiento Lo que no me gustó La hidroquinona Porque eso ya Ya se ha dejado de usar Al menos Hasta un 2% se puede Pero hasta ahí O sea que ya eso Se está dejando de usar Porque ha dado Cierto tipo de problemas Pero a lo mejor Te han puesto Un buen tratamiento No sé Pero puede ir por allá Y ojalá que alguien Que haya estado Tratamiento conmigo Llame Y pueda dar testimonio Cómo le ha ido Con los tratamientos De las manchas Melasma En mi consultorio Porque lo hacemos De una forma Que el paciente Va viendo poco a poco Cómo se va Regenerando el tejido Y regenerando El color de la piel Normatizándolo Sin hacerle Una agresión A la piel Sino un tratamiento Médico Estético Claro Y les recomendamos Los tratamientos A seguir Para que le dé Continuidad Muy buenas noches Adelante Buenas Buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llaman? Aquí De Barahona Barahona Muy bien Adelante Si doctor ¿Qué uno Yo sufre De activo úrico Yo quiero saber Que uno puede tomar Para eso Perdón ¿Tú sufres de? De activo úrico Ah ok ¿Cómo tú lo sabes? ¿Te han hecho análisis? Sí Me ha salido Un par de esterotiques En los pies En la mano Ah ok Entonces tienes Sí, sí Muy bien Uratos Se llaman eso Fíjate Yo no soy especialista De esa área Reumatólogos Son los que lo tratan Sí te digo Que eso tiene que ver Muchísimo Con la dieta Que uno toma Muchísimo Y con una predisposición Congénica Pero no quiero entrar En esos Tratamientos Que no son De mi especialidad Porque cada médico Tiene su línea Esto es medicina estética Aunque como médico Te puedo dar Más Indicaciones Pero no me gusta Porque este programa Es de medicina estética Pero no te desesperes Ve donde tu reumatólogo Sigue la dieta Y los tratamientos Que él te da Y tú verás que Poco a poco Si tú te lo propones Puede ir resolviendo Poco a poco Esos uratos gotosos Esos que molestan tanto Y que dan problemas Pero va unido El tratamiento médico A la ingesta de alimentos Que tienen relación Con los Esos Como se dice Esos Alimentos Que no fueron procesados Muy buena noche Adelante Doctor yo quisiera saber Donde está usted ubicado Te lo voy a poner Ahora mismo en pantalla Coge lápiz y papel Estamos en la Ramón del Orbe Vamos a ponerlo en pantalla Número 33 Mirador Sur Copiado Ahí está Míralo ahí Calle Ramón del Orbe Número 33 Mirador Sur Eso es cerca De la Embajada de Venezuela Cerca del Parque Mirador Sur Ahí entre La Nacaona Núñez de Cáceres Privada Por ese sector Muy bien Y ahí está Nuestro teléfono Y Whatsapp Muy buenas noches Adelante Saludos Saludos Buenas noches Buenas Me habla Leonardo Leonardo Muy bien ¿Desde dónde? Desde La Vega De La Vega Muy bien ¿Cómo podíamos servir? Hermano Yo monto bicicleta Y uno coge un sector Y el sector Le deja una mancha Una pequeña mancha A uno En la pieza Ajá Que ellos pueden hacer Y a mí también Le dejan como En la parte de la frente Le sale como una estrella A uno Pero ellos se vieron Porque uno coge el sector No quiero ya Maza muscular ¿Qué uno de los que Va a poder Ayudar a la piel Mira Las manchas Sea donde sea Hay que darle Un diagnóstico Porque la causa Pueden ser varias O sea Sol Estrés Vitaminas Hormonas Congénitas Como dijo la paciente Ahí del hígado O del metabolismo Entonces sin conocer Verdaderamente La etiología O sea la razón Por la cual Se te puso la mancha No es bueno Que por vía Televisiva Nosotros demos Un tratamiento Tú sabes que Nuestras consultas Son totalmente gratuitas Tú puedes ir a nuestro consultorio Nosotros te decimos Si son tratables o no Qué es el tratamiento Que es el tratamiento que lleva Cuánto te costaría Y te lo hace Cuando tú desees ¿Qué te parece? Buenas noches Adelante Buenas noches Sí Buenas noches Buenas Sí ¿De dónde nos llama? De Villamella Villamella Muy bien Hable fuerte Que le escucho Sí De Villamella Muy bien Adelante Buenas noches Buenas 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 Sí Le escucho Adelante Dígame Mira Regularmente Eso hay que averiguar Las causas Eso puede ser Retención de líquido Puede ser grasa Puede ser cansancio Puede ser músculo agotado Falta de circulación Entonces el tratamiento Va a ir de acuerdo A la razón Por la cual Se te está formando Si es retención de líquido Hay que poner diurético Ver la retención de agua Y la cantidad de orina Si es inflamación Se te pone un suerito De eso En tu inflamatorio Que puede ser Acido alurónico Si son arruguitas Que se forman Depende de la causa Te invitamos a pasar Por allá Muy buenas noches Adelante Buenas Sí, de donde nos llaman Desde la Victoria De la Victoria Adelante Buenas Sí, adelante La escucho Yo le llamo Porque a mí me Yo tengo 50 años Buenas Desde la Victoria Muy bien Tiene 50 años ¿Qué le sucede? Dígame Yo tengo 50 años Y a mí me llegó La menstruación Desde noviembre No me llega A mí me llegó Ahora en febrero Y tengo 8 días Con ese sangrado Puede ser Puede ser que usted Entrando en la menopausia Que puede ser temprano O tardía Dependiendo de la herencia Pero esa no es La rama mía Y así puede suceder Como puede ser Que tenga un sangrado Producido por una Afección Euterina Como puede ser Una afección Endocrinológica Pero como mi programa Es de medicina estética Les recomiendo Asistir Ir a un ginecólogo Que son especialistas En esa área Y le van a dar Una orientación Mucho mejor que yo Pero no se desespere Que lo tratan Que todo Afección Todo lo que usted vea Anormal en su cuerpo Para eso existen Las ramas de la medicina Que la tratan Y le van a ayudar ¿Le parece bien? Muy bien Recuérdense Que estamos aquí En soluciones estéticas Como el doctor Rodríguez Que tenemos los tratamientos Que ustedes saben De bobotos El plasma Rico en plaquetes Relleno Y muchas cosas más Muy buenas noches Adelante Sí, buenas Le habla Lizardo Muy bien Lizardo ¿Desde dónde? De la encarca de Luperón Luperón Adelante ¿Qué sucede Cuando a la persona Le salen hollitos En la cara Y Muy bien Tiene cicatrices Acnéicas Exactamente Y esas manchas Que le salen Muy bien De la espinilla Muy bien Esos acné Que le salen Sí El acné Que deja secuelas Nosotros tenemos El tratamiento Que decimos Que dijimos ahorita Que se llama Reestructuración Dérmica Ultrasonica Que se aplica Microdermabrasión Ultrasonidos Algas marinas Y caviar Vamos regenerando El tejido Haciendo producir Células nuevas No es que se va A corregir totalmente Las cicatrices Pero sí Al aumentar La mitosis celular Podemos Suavizarla Eso sí Así que Puedes pasar por allá Muy buenas noches Adelante Sí Buenas Sí ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo Oeste Oeste Muy bien Adelante Sí Doctor ¿Qué Para qué sirve La vitamina C Y el plasma ¿Cuántas veces Se puede poner Al año? Mira Depende Fíjate La vitamina C Se puede poner Hasta una vez Mensual Eso es ácido ascórbico Que como tiene Un poder Antirradicales Libres Muy interesante Además que Incentiva El sistema Inmunológico De la piel Se puede poner Hasta mensual Tratamiento Pero el plasma Hay dos tipos El plasma Que es único Quiere decir Que no se le ponen Adicionales No se le añaden Células Vegetales Multimineral Cumple Y esas cosas Se hacen Tres consecutivos Pero el que le pone O sea Uno mensual Tres veces al año O sea Tres meses Un mes Un mes Y un mes Y después Al año Se repite de nuevo Pero si se hace Un plasma Enriquecido Con una vez Al año Que se haga Es suficiente Las vitaminas C te pueden ayudar Con tus arrugas Y también Con las manchas Muy buenas noches Adelante Buenas noches Buenas noches Si de donde Nos llaman De Atomodo Mano Guayaba Mano Guayaba Adelante Oiga doctor Yo tengo Problemas de rosácea Y también Tengo melasma Entonces yo quiero Saber si ustedes Pueden hacer algo Con esta piel Cuando está aquí Si 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 No es tan fácil Porque cuando hablamos De melasma Habla de rosácea Hablamos de un De una patología Del sistema inmunológico Que produce Vasodilatación Periférica Y por eso Se ve la sangre El color rosado O rojo Así es que Podemos verlo Te va a ayudar Muchísimo A la reestructuración Dérmica Ultrasónica Y tú vas a tener Una piel Mucho mejor Teniendo tratamiento Y paciencia Poco a poco Señores No tenemos tiempo Para más Nos vamos a despedir Recuerde que estamos Otra vez el sábado A la una de la tarde Díganle a sus amigos Que no lo vieron Que la vean el sábado Y cada lunes Vamos a estar aquí En su canal De la familia En Televida Llevándole un programa Tan chulo Y tan bueno Como es Soluciones Estéticas Con el doctor Rodríguez Así que nos vemos Si Dios quiere El próximo sábado Y el próximo lunes Si Dios usted Y yo lo permite Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!